Bueno, hola a todos y hoy os traigo comprito. Vamos a empezar con Bonsabor, ¿vale? Bonsabor, para las que os habéis incorporado de nuevo, es una tienda de carne que yo suelo comprar. La hay aquí en Sevilla, yo no sé si en alguna otra ciudad la hay, ¿vale? Aquí en Sevilla si se queráis y es donde yo suelo comprar la carne, ¿de acuerdo? Es como un ultramarino también, tiene carne, hay pescados congelados, hay cosas de fiambre, chasinas, verduras congeladas, como un ultramarino. Aparte de lo que es carne, ¿no? Y ahí es donde la suelo comprar. Bueno, no me enrollo más. Os digo, ¿vale? Lo que he traído, mirad. He traído carne de guisa de cerdo a 1,77€, ¿vale? Esto trae 528 gramos. De esta he traído 3. De esta he traído 3 para guisar. También me he traído una cabecera de cerdos sin hueso. Esta de la cabecera, esta, la suelo hacer, no pone hacer, mechada, ¿vale? En el... En mi canal tenéis la carne mechada. Para eso la suelo comprar, ¿vale? A 482, que no sé si os lo he dicho. 482. Me he traído también una pechuga de pollo limpia de envase familiar a 9,98€. Este alquilo está a 4,15€. ¿Vale? Yo ahora de aquí lo que hago es que las voy repartiendo. Cojo 2 pechuguitas y las hago, las parto en filetes o bien para comida. Otras las hago para filetitos empanados, en fin. Ya me voy... Después he traído también traseras de pollo, también de envase familiar. Me ha costado 3,39€. El kilo está a 1,59€. Y esto igual, esto también los voy separando y los uso para el cocido, o los uso para hacer pucheritos. O para ponerlo en el horno. En fin. De pechuga de... De trasera de pollo me he traído 2 bandejas, ¿vale? También he cogido... No, este no es. Este. Solomillo de pavo. 3,2€. Me ha costado... El kilo está a 6,90€. He cogido también una bandejita de filete de babilla, que me ha costado a 5,6€. El kilo está a 8,98€. Los filetes de babilla los suelo hacer en salsita. Nos gusta mucho en salsas. ¿Qué más? He traído cortezas saladas a 1,33€. También... Costillas saladas a 2,77€. Canillas saladas a 86€. Morcillas serranas. También me he traído unos, 2, 3, 4 paquetitos de estos. También he cogido. Esta está a 1,22€. El kilo está a 3,99€. De chorizo también me he traído... 3, 4 también. El precio del chorizo está a 4,99€. El kilo a mí me ha costado esta bandejita a 1,33€. ¿Vale? ¿Qué más he cogido? Pinchitos de pollo. Pinchitos de pechuga de pollo. De este me he traído 2. El kilo está a 4,99€. A mí me ha costado 2,93€. También he traído tocino ibérico a 1,15€. También he traído... De este me he traído 2 bandejitas. Y de este salado, panceta salada a 2,55€. El precio del kilo está a 4,99€. Este de salada me he traído 3. Y un higadito de pollo. El higadito de pollo es a 1,86€. Perdona. Me tengo la garganta un poquito fastidiada. El higadito de pollo es a 1,86€. ¿Vale? El kilo está a 2,95€. Bueno, pues esta ha sido la comprita que he hecho en Bon Sabor. ¿Vale? Ahora vamos a pasar con Lidl. Bueno, esperarse. También he traído... También he traído solomillo de cerdo. De este me he traído 2 también. Es a 4,79€. El kilo está a 6,98€. Ahora ya sí. Ahora ya pasamos con Lidl, ¿vale? También chorizo. Chorizo ibérico me he traído 2. A 1,29€. Coca-Cola. De 12 latas. A 6,36€. También la tenían en oferta. Zanahoria. He cogido... Me he perdonado por el ruido que hace, pero el plástico este es más duro. He cogido una bolsa a 62. Huevos. Esto de criados en suelo. He cogido 2 cajitas. A 1,29€. He cogido un turrón blando. Este para probarlo. No sé cómo será. A 1,89€. He cogido flauta de jamón y queso. A 1,59€. También para probarlo. No sé cómo será. Porque las que yo me he traído... Ha sido del Mercadona las otras veces. Esta no sé cómo es. Jamón cocido. Esto. A 2,65€. ¿Qué más? ¿Qué más? He cogido... Este también es de bacon y tres quesos de Crispy. Esta es otra marca distinta a esa. Este sale en 1,59€. Valen igual, pero son distintos. Este de jamón y queso. Y este de bacon y tres quesos. Pero valen igual. He cogido una bolsita de pistachos. A 2,89€. Tomate frito. De este de... Con cebolla que está muy bueno. A 99€. Quesos roquefort. A 1,99€. A 1,99€. Aceite de oliva. De esta de 3 litros. Aceite de oliva virgen. A 9,29€. He comprado 2 berenjenas. A 1,14€. Una lechuga iceberg. Para ser ensaladita. A 79€. También la tenían hoy de oferta. Nueces. Sin cáscara. De esta de California. A 2,79€. Patatas de 5 kilos. De estas. A 3,99€. Cebolla. Cebolla. 2 kilos. A 1,29€. Una cecita de estas de kiwi. A 1,69€. Pizza. La de carbonara. Y la de 4 quesos. Que ya sabéis que estas son las que suelen gustarle aquí. A 1,99€ cada una. Van igual las dos. Chope de lata. Que esto también le gusta mucho a ellos. A 1,39€. Y unas hamburguesas mixtas. Ahí va. Esta de cerdo y vacuno. A 2,79€. Perdonadme, pero estoy con la garganta. Que se me seca la boca. Bueno, pues nada, chicas. Esto ha sido la comprita de hoy. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Si es así, deditos arriba. ¿Vale? Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dadle a la campanita para cada vez que yo suba vídeo lo podáis ver. Y nada, chicas. Ya me despido de vosotros. Y de vosotras. Hasta un próximo vídeo. ¿Vale? Adiós.